Si a tu corazón yo llego igual Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Yo quiero que si la vuelvo Buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brilla el sol Y quedara yo atrapada aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor